Bueno, pues nada, pues hoy es día 3 de diciembre y estamos con Felipe García y con María del Mar Rosa, miembros de la plataforma, la plataforma, ¿cómo se llama vuestra plataforma? Plataforma en defensa del proyecto Bastida UAP. Muy bien, y bueno, ¿y por qué estamos esta mañana aquí en el yacimiento arqueológico de la Bastida, María del Mar? Bueno, nosotros venimos de vez en cuando, que nos encanta pasear por aquí, es un sitio maravilloso, pero bueno, después de que las aguas se hayan calmado un poco y de que la vigilancia haya sido renovada al menos por dos meses más y con dos meses de carencia, en la plataforma estamos preocupados porque bueno, eso garantiza su continuidad durante un periodo bastante corto de tiempo, ¿no? Y lo que nos gustaría solicitar al ayuntamiento, al equipo de gobierno y a toda la corporación es que en la medida de lo posible, pues consideren la opción de publicar el concurso del nuevo contrato de vigilancia, un contrato que sea más largo y que pueda haber reducido su precio, por lo menos que empiece a estudiarse y que se considere esa posibilidad. Desde algún estamento se ha criticado a vosotros, indirectamente, ¿no? Que para hablar del yacimiento de la Bastida y tal, porque había que ser técnico y especialista en la materia para opinar y dar datos y decir cosas. ¿Cómo veis vosotros estas afirmaciones que supongo que sabéis de lo que estoy hablando? Sí, a ver, no cabe duda de que los criterios técnicos son indispensables y además, digamos que enmarcan las cuestiones desde un punto de vista legal. Hay que atender a los aspectos legales y uno no se puede salir de la legalidad. Entonces, nosotros desde ese punto de vista estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Y nos sorprendió un poco, estamos hablando de la entrevista de Gregorio, nos sorprendió un poco que se hayan sentido, digamos, desde patrimonio, desde bienes culturales, en alguna medida atacados. Pensamos que no hemos sido nosotros, desde luego nosotros no hemos criticado, él hablaba de mala gestión y defendía a su equipo, lógicamente, pero es que nosotros no hemos criticado en absoluto a bienes culturales. Entendimos perfectamente que una vez que fueron llamados por el Ayuntamiento de Totana era su obligación venir a custodiar las piezas y llevárselas, o sea, es que eso no lo hemos criticado nunca. Y en ese sentido, ese aspecto nos sorprendió un poco, ¿no? Y luego hay otros aspectos con los que no estamos exactamente de acuerdo. Claro que hay aspectos técnicos que los especialistas conocen en más profundidad o en más detalle o en que podrán aportar montones de cosas que los ciudadanos de APE no conocemos tanto. De ahí a que se nos descalifique o se nos desanime a opinar o a valorar ciertos aspectos que tampoco creo que fuera, digamos, la intención final de Gregorio, conociéndole, no lo creo. Simplemente era un poco defender la posición de su equipo, pero de verdad que no, que desde la plataforma no hemos criticado a bienes culturales. Y luego, pues bueno, ya como algo general, pues lógicamente la posición que la ciudadanía pueda tener en una plataforma va más allá. La plataforma no opina de los criterios técnicos, opina de las cosas que puede opinar, de qué le parece tal proyecto, de qué le parece tal otra posibilidad como, digamos, proyecto vital o cultural para su municipio. Porque aquí estamos hablando desde un principio de un convenio que se firmó en el año 2008 entre la Universidad de Barcelona, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, donde surge el proyecto Parque Arqueológico de la Bastida. Siempre estamos hablando de esto, ¿no? Sí, bueno, yo precisamente, como en respeto a los criterios técnicos, creo que estos detalles los conoce mejor Felipe. Bueno, pues sí, en el 2008 se firma el convenio por tres partes, digamos, desde la comunidad autónoma, desde la Universidad Autónoma de Barcelona y desde el ayuntamiento. Con un montante económico, pues parte de la Universidad Autónoma, de 1.800.000 euros, que habían recibido de un proyecto de investigación digital arqueológico y que podían haber invertido en otros yacimientos, puesto que estaban trabajando en Almería, en otros yacimientos también argáricos, pero decidieron, después de llegar a un acuerdo, decidieron invertir todo ese montante aquí en el yacimiento de la Bastida. La comunidad autónoma, por su parte, puso 1.200.000 euros y donó al ayuntamiento de Totana 300.000 euros para que pudiese conveniar en este acuerdo. Entonces, pues en el montante total, pues se quedó en 3.300.000 euros con el que se inició, digamos, el proyecto de Parque Arqueológico. En ese momento, pues sí, todo funcionaba bien, todo tal. Ya sabemos que después vino la crisis, el tema del terremoto de Lorca, se acabó la financiación por parte de la comunidad, porque tuvo que desviar dinero para ayuda al municipio lorquino y tal. Y entonces fue cuando hubo que buscar financiación fuera, pero que desde el primer momento se apostó fuerte y nosotros consideramos que esa apuesta es la que tiene que seguir. Y no nos cabe otra idea de que Totana no puede dejar de perder esta oportunidad. La cuestión está, aquel convenio, aquel acuerdo que se firmó a tres bandas, sigue vigente al día de la fecha hoy en 2020, ¿no? Sí, lo que es la financiación de ese convenio se acabó en el 2012, como he dicho anteriormente, estuvieron buscando proyectos que fueran privados, fueran públicos y se consiguieron, en fin, no tanto como antes, porque la cosa conocemos como está, pero sí que han ido sacando para la investigación alguna excavación así puntual y ahora mismo el proyecto sigue vigente, pero claro, sigue vigente si las tres partes hacen sus deberes. La Universidad Autónoma está haciendo su parte, que es la investigación, buscando proyectos y demás. La comunidad autónoma están ahí velando para que todo se cumpla y están de acuerdo, están de acuerdo de que siga el proyecto adelante con las piezas in situ, a pesar de que Gregorio Romero dijo que se tenía que llevar las piezas y tal. Bueno, esos son detalles que se tienen que aclarar entre ellos, pero somos conscientes de que desde el director general de Bienes Culturales está a favor de que si se paga la vigilancia aquí en Totana, las piezas seguirán aquí. Y entonces el único que queda es el Ayuntamiento Totana, que tiene que ponerse de acuerdo para hacer contratos duraderos, para abaratar la vigilancia y que sea sostenible para que el yacimiento siga funcionando con su proyecto de parque arqueológico. Sí, porque lo que es el inventario de las piezas, si la comunidad autónoma lo solicita a la universidad y nos consta que la universidad se lo facilita puntualmente a la comunidad autónoma. Sí, claro. Esto es como presentar las cuentas. O sea que cuando ellos tienen que presentar cuentas, presentan cuentas y están auditadas. Y con esto pasa lo mismo. Si tienen que rendir memorias de los excavados, de las piezas extraídas, de cómo está el yacimiento y todo lo demás, por supuesto que ellos son los primeros interesados, puesto que es su puesto de trabajo, es su forma de continuar con el proyecto. O sea, hasta la fecha las memorias se han entregado tanto a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento. Y no queda duda de que esto sigue así. Bueno, a la vista está que... Bueno, sí, dinos, María del Mar. No, es que me gustaría, perdonadme, que me gustaría decir una cosa, y es que, no, por las pequeñas diferencias que se están viendo con respecto a bienes culturales, ¿no? El otro día, Gregorio sugirió que le encantaría reunirse con nosotros y a nosotros también. Es verdad que hubo ahí unos días en los que él no era posible localizarle y hubo una serie de llamadas personales, pero que no llegamos a materializar. Pero bueno, eso se quedó ahí, fueron unos días de mucha urgencia. Pero quiero decir que desde la plataforma tenemos mucho interés en clarificar nuestra postura ante la Dirección General de Bienes Culturales, ante Gregorio, que es el jefe de Servicio de Patrimonio, digamos, para que no haya matices y los sueltos, que, digamos, que dificulten las interpretaciones innecesariamente y que, además, digamos, caldeen el ambiente de una manera un tanto innecesaria. Vale, y explícanos cuál sería esa postura clara que estás hablando ahora mismo. La postura clara de la plataforma, pues lo que estamos diciendo. Quiero decir, nosotros no hemos criticado a la comunidad autónoma. Él hablaba en su entrevista, utilizó varias expresiones que, a lo mejor, no sabemos por qué él no focalizó en nadie la crítica, ¿no? Él comentó, lógicamente, había oído a todo el mundo. Nosotros no somos más ni menos que nadie. Escuchaba a los políticos, escuchaba a la plataforma y no sabemos exactamente a quién se dirigía, ¿no? Entonces, nosotros queremos clarificarle que no hemos hecho esa crítica de mala gestión a la Dirección de Bienes Culturales, no es así. Y cuando hablaba, por ejemplo, de desmantelamiento, del yacimiento, que él, digamos, se alarmó al ver que se hablaba de desmantelamiento. Nosotros no hablamos del desmantelamiento del yacimiento. Lo que a nosotros realmente nos preocupa es la continuidad del proyecto, del proyecto de parque arqueológico con sus cuatro puntos, la posibilidad de musealización en situ, que continúe la investigación, porque, claro, nosotros nos encontramos con una situación de hechos consumados, ya se había llamado, ya venían a por las piezas en unos días, nadie sabía si eran dos días o quince, había un margen, entonces, pues, cundió cierta alarma. Pues la alarma, a lo mejor, no ayuda, porque es verdad que caldea y... En fin, dicho esto, nosotros no hablábamos de desmantelamiento del yacimiento como si bienes culturales viniera aquí a desvalijar la bastida, no. Nosotros lo que hablamos es de la continuidad del desmantelamiento del proyecto. Que, claro, una vez, cuando está todo aquí en marcha, cuando está la hoguera encendida, es más fácil meter un tronco y que prenda. Pero cuando ya se ha apagado, cuesta más encenderla. Entonces, en el momento que las piezas salieran de Totana, la duda no era tanto que no fueran a volver, aunque, bueno, algunos casos de otros municipios te ayudan a, por lo menos, albergar alguna duda de si puede haber algún problema o no. Vamos a considerar que no fuera el caso, que las piezas vuelven. Bueno, pero aún así, nos queda la duda de cuándo, porque si las piezas se van, los arqueólogos se van, el yacimiento, el yacimiento, se queda sin vigilancia. Pues eso, digamos, que nos hace albergar el temor de que las cosas se puedan ralentizar todavía más. Si llevamos 10 años y el convenio, como hablamos, del 2008 está vigente y todavía no se han iniciado los trámites, pues entonces, eso albergaba nuestro temor de que se alargara más en el tiempo y que supusiera un desmantelamiento del proyecto, de la idea general que está firmada en el convenio. Entonces, en ese sentido, nosotros querríamos despejar las dudas con Gregorio, bueno, todo el mundo sabe lo cercano y lo generoso que es Gregorio con su tiempo, en ese sentido, no hay problema. Pero bueno, hubo ahí unas circunstancias que lo impidieron y cuando lo vimos en la entrevista, pues estamos encantados y de hecho, a ver si lo podemos hacer en breve. Bueno, os planteo a cualquiera de los dos. Entonces, el objetivo está claro que es que se termine el proyecto Parque Arqueológico con el museo. ¿Ese sería el camino a seguir? ¿Ese es el objetivo? El de la plataforma, sí. Bueno, yo voy a ir más allá. El objetivo de que el museo se haga, por supuesto, pero que no se acaba ahí el proyecto. El proyecto sigue después del museo. La investigación tiene que seguir, la excavación tiene que seguir. Entonces, nuestro objetivo no es que se haga el museo. Nuestro objetivo es que el museo entre dentro del proyecto y se tiene que hacer. Pero que luego se siga investigando, se siga buscando financiación para todo lo que pueda aportar y, por supuesto, no solo se tiene que quedar aquí. Totana tiene que percibir parte de esa inyección de dinero, en cierto modo. Entonces, el turismo, si no es directo, será indirecto. La hostelería se vería beneficiada. Sí, que todo lo que se haga aquí, al final, revierte en Totana. Que no se puede hacer el museo directamente en la ciudad, por ahora. Por la urgencia, si queremos hacer un museo, aquí tenemos todos los ingredientes para poder hacerlo. Tenemos las piezas, tenemos la vigilancia, tenemos el local, tenemos los mejores que puedan interpretar esas piezas para ponerlas en valor. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta terminar de creérnoslo y empezar a trabajar para realizarlo. Se puede hacer en poco tiempo o en mucho tiempo. Eso ya depende de la voluntad de los que tienen que hacer el proyecto en el ayuntamiento. Unidad de criterios también haría falta. Porque aquí, claro, cada uno de los actores que participan en esta obra piensa con matices. No hay una unidad de criterios ni entre los grupos políticos, ni entre los estamentos, ni nada. ¿Cómo se puede lograr eso? Que haya una unidad de criterios donde todo el mundo trabaje a una. Bueno, yo estoy viendo que cada vez los partidos políticos están más cercanos a esta idea. Cuando empezó la plataforma, al principio, cada uno pensaba, incluso la idea de museo no existía. Existía en algunos porque ya habían trabajado en ello y ya la tenían clara. Pero lo demás, la idea de museo, pues tendría una idea de museo diferente. Pero lo que es el museo aquí en el yacimiento ya son mayoría. Por no decir casi todo. Falta solamente el equipo de gobierno que todavía pone palo en las ruedas. Pero el resto de partidos políticos, en todas nuestras conversaciones que hemos tenido con ellos, es, vamos, unanimidad a favor de que se haga el museo de la Bastida aquí y que luego lo que quieren hacer en total a otro museo, pues eso ya lo están hablando en una mesa de museos que se ha creado al respecto. Y entonces hay que trabajar para lo que quieran hacer ahí. Pero la idea de museo de la Bastida monográfica es aquí en el yacimiento. Muy bien. ¿Alguna cosa más que se nos olvida, María del Mar? No, simplemente matizar porque parece que es lógico que haya diversidad de criterios. Yo hasta ahí de verdad que entiendo que es muy difícil que todo el mundo piense de la misma manera. Pero primero tenemos el convenio firmado. La corporación firmó ese convenio y suscribían el proyecto de parque arqueológico. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien ha cambiado de opinión, algún grupo estará en su derecho. Pero, bueno, otra cosa son las razones o los argumentos. Y por eso las plataformas, pues podemos dar nuestro punto de vista. Entonces, lo que a mí me entristece un poco a la hora de hablar de los museos o de los no museos es que se traslade como una especie de enfrentamiento entre la posibilidad de que el museo esté en la Bastida o de que esté en Totana. Casi ya rayando en la especie de retrato de que si está en la Bastida es malo para el municipio. Como si los turistas o posibles visitantes no pasaran por Totana. Bueno, ahí hay un punto en el que estamos de acuerdo. Hay más, pero bueno, uno en el que estamos de acuerdo con Gregorio es que Totana no es la Bastida. Totana es mucho más. Entonces, el museo en el yacimiento no impide que haya un museo en Totana y tampoco impide que haya piezas de la Bastida en un museo en Totana. Ahora, que el museo sea mejor en esta ubicación o en otra pues eso ya pertenece a la Mesa de Museos y desde luego el lugar va a estar condicionado por la amplitud de lo que se quiera incluir en el museo. Eso es una cosa de sentido común. Si queremos que el museo incluya la Bastida, la alfarería, los arcos, los pozos, el arte religioso, pues vamos, cuanto más queramos representar y tener bien representado, pues más grande vamos a necesitar que sea el museo. Eso es un poco de cajón, ¿no? Pero bueno, ahí nosotros no entramos. Nosotros lo que defendemos es que dentro del proyecto de parque arqueológico aquí puede haber un espacio musealizado y eso no quita lo otro. Eso no quita lo otro. Entonces, parece que nosotros, por defender esto, estamos en contra del museo en el pueblo. No es verdad. O de que haya piezas de la Bastida en Totana. No es cierto. Entonces, separemos y distingamos, digamos, por la claridad del debate, también por la amabilidad del debate y ya está. Consideremos que, bueno, es verdad, son situaciones decisivas para el municipio y cuánto mejor será pensar que las dos cosas son viables simultáneamente. No hay por qué elegir. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Nada más. Bueno, que ya está. Que las reivindicaciones que estamos haciendo de la vigilancia y todo eso, pues bueno, seguiremos encima de ello para que no se retrasen el tiempo y que se pierda la oportunidad. Entonces, pues estos días seguiremos hablando con los políticos, con los partidos y tal, para que empiecen ya a trabajar para que salga concurso el próximo contrato de vigilancia, que se haga lo más transparente posible para que pueda optar todas las empresas que quisieran, con la mejor oferta, por supuesto, y así por tener lo mejor para nosotros, para Totana, que vamos, que sabemos cómo está económicamente y necesita, pues eso, aligerar su gasto. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. A vosotros. A vosotros. Gracias.